No, totalmente de acuerdo. Yo desde el torneo pasado le dije, aguante, no puede llegar y después de la lesión que tuvo, que es la más seria que hay en el fútbol, el cruzado, y esperar que reaccione. Yo lo dije, no, esperen a Javier para este torneo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, que rara vez sucede, mi querido Mercader. Sí, hermano, pero vaya a uno de dos. Claro que lo veo mejor, más participativo, físicamente mucho mejor. Y caerá, no, de hecho le anularon un gol en la fecha anterior que a mí me quedaron bastantes dudas. A mí me parece que no era fuera de lugar. Y bueno, luego puso otro, le puso al piojo otro. Yo creo que a Chivas le va a ir bien con Javier y a Javier le va a ir bien en Chivas. Pero ya Bárbara presión, ¿no? La que tiene el chicharito. Pero no somos más nosotros. En un abrir y cerrar de ojos ya estamos en jornada tres y este chico, acuérdate que ya lo metían a jugar desde el torneo pasado. Le dimos mucho tiempo, creo yo, y su posición principal y el objetivo principal de su llegada a Chivas es meter gol. Era lo que le faltaba a Chivas, un referente, le faltaba gol y es algo que era totalmente de su responsabilidad. Chivas fue poco a poco formando y solidificando su defensa. Luego la media y ya nada más faltaba el ataque. Y chicharito lleva rato ya con esas expectativas que creó tan grandes y ahorita... A ver, a ver. No hay necesidades, ¿eh? O sea, algunas lesiones aparecieron, lo cual habíamos mencionado que el cuerpo en algún momento va a compensar y no termina, lo cual es normal. Tú subiste esta lesión, yo la sufrí y pueden venir cuestiones musculares en su momento y después en la pretemporada un esguince. Yo sí estoy de acuerdo y creo que se le ve mejor, aunque a él se le va a calificar por los goles. Es el centro delantero, esto es un hecho. Lo importante es que el seguro está tranquilo, seguramente. Tiene la espalda muy ancha por todos los lugares donde ha jugado. Manchester United, imagínate, Liga Premier, dos partidos que no anotara gol y seguramente ya tenía encima a todos. Y entonces yo creo que paciencia debe ser principalmente para los aficionados. Ustedes dos como futbolistas, o como futbolistas, cuando la tribuna te abuchea, empiezan, buh, Cecilio, buh, mi pulpo. ¿Cómo lo manejas cuando llegó él como el superhéroe? Y lo presentaron de forma magnífica, extraordinaria, cohetes y papeles y banderas y fiesta. No, no, pero para. O sea, no es fácil, ¿eh? No, no, no. Y te lo dice una tabla. No, no, pero Vero hablaba de presión y el pulpo hace un momento comentaba el tema de la mochila que carga el tipo. Este tipo carga una mochila impresionante. Tiene mucho vuelo, tiene muchísimos partidos encima, muchísima presión también en los equipos que jugó. No creo que pase por ahí. Y el tema del gol, los otros días yo lo comentaba y lo vuelvo a comentar ahora. Me parece a mí que es la llegada que tiene el equipo para que él pueda hacer goles. Ojo, no es que el chicharito le va a caer la pelota, ahí va a hacer gol. No, la pelota le tiene que llegar. Y me parece que la pelota no le llega, no le llega tanto como debería de llegarle. Además, hoy asiste. Imagínate si el tipo no está desesperado por hacer un gol que tuvo que moverse a los costados para meter una pelota dentro del área y que fuera gol. Es que es lo que está haciendo más, abrirse más, salirse más, ¿no? Yo dices, bueno, tú debes estar esperando los remates, no produciéndolos. Contra Toluca tuvo tres, contra el conjunto de Tijuana también tuvo un par de jugadas con el gol anulado, que para mí no era, y ahora en este compromiso apareció. Es decir, en los tres juegos está cerca de la pelota. Y eso quiere decir que pronto fue de anotar. Y ojalá que le iba para arriba, ¿eh? Ojalá. A mí me ha gustado lo del Chícharo contra Tijuana, le puso unas Cisneros que peguen en el poste, le puso uno al Piojo Alvarado que le pegue infame solo enfrente de la portería. La verdad que a lo del Chícharo le estamos cargando la mano, ¿eh? Bueno, le están algunos. Menciona parte para Cowell, ¿eh? Déjalo, cada vez será mejor. Bien, pegadito a la izquierda. Muy participativo. O por derecha también. Más por izquierda que donde se le conoció en San José. Bueno. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.